¿Qué es la crisis de la política hondureña? No solamente procesar los problemas y las crisis, sino que nos permite garantizar procesos electorales limpios, confiables y seguros y transparentes. Ese paso de la clase política hondureña es la que no vemos, o sea, es la reproducción de exactamente lo mismo que hemos estado pasando. Si esto no cambia, no podemos esperar que haya cambios sustantivos en el país, aunque estemos en un proceso de diálogo y aunque estemos dentro de un proceso que se dice necesario de las reformas político-electorales. ¿Y esto va a seguir la misma situación? Porque todos los políticos de todos los partidos están en la misma sintonía. Bueno, es que el problema es que hay una conducta política tradicional que busca mantener el sistema. Y cualquier reforma que ellos perciban, que atente contra sus propios intereses políticos, realmente genera un proceso de contrarreforma. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso yo he insistido mucho que el diálogo político con sus Naciones Unidas es necesario. Y no puede estar desvinculado del Congreso Nacional. Yo lo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo. Son dos instancias independientes pero complementarias. Pero no puede una instancia empezar a generar, por ejemplo, nombrar una comisión interventora del registro cuando ese tema está siendo discutido en una de las mesas concretas del diálogo. Entonces tiene que haber el acuerdo necesario, la responsabilidad y la seriedad sobre los cambios que se quieren hacer en el país. Y en el panorama que observamos ahorita, con el tema de la intervención del registro nacional de las personas, entonces, ¿las reformas electorales de dónde irán a salir? ¿De la mesa del diálogo o realmente se van a discutir en el Congreso? Tiene que ser de las dos instancias para mí. ¿Combinadas? Combinadas. O sea, ¿no tomar la decisión autónoma del Congreso, por ejemplo? No, desde mi punto de vista no. ¿Tres partidos políticos y...? No creo, no creo porque yo creo que para eso está el diálogo político, igualmente está el Congreso Nacional. Son organismos complementarios que deben lograr un consenso nacional político que permita entonces impulsar las reformas y la transformación del sistema político en Honduras.